9276, 10, 836, en la pista Cristina Camacho de Polonia, la zona de cortada de la zona de corto, a peor de la zona de corto, en la zona de corto, se prepara la 30, 50, energía, 220. ¡Ven, ven, ven, ven! Por favor, el fortalecido de la zona de corto, en la zona de corto, en la zona de corto, se le pide la corte de la zona de corto. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!